Endurecido por él, en tus ojos por él, si es que sigues amándome, en muchas rejas para este amor, ya no puedo vivir así, esperando volverte a ver, esperando volver a salir, si tú quieres volver a decir, lo que tú no quieres decir, que has pensado en dejarme aquí, que has pensado en partir sin ti. Y es que la fuerza de tu amor me sostiene, lo único que tengo en la vida, eres tú. Ay, si pudieras rescatarme de mi alma, y abrir tu cabeza para que veas cuanto me quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!